¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ese pase! ¡Que sí! ¡Díbala! ¡Díbala! El árbitro no duda y señala el punto penal. ¡Qué gran oportunidad! Los jugadores festejan la sanción del árbitro. ¡Oportunidad inmejorable! ¡Máxima tensión! ¡Si lo mete, empata! ¡Gol! Bajo presión, no se achica y pone el empate. Estuvo presionado, pero definió como los que saben. ¡Qué cerca estuvo el arquero! Por centímetros no llegó a desviarla. Mala suerte. ¡No para de encarar! Es un jugador que arrastra a los defensores, que obliga a ser marcado por varios. Y eso es un peligro para el rival. Saca el pelotazo para los delanteros. Y arranca la contra. Vinicius Jr., buen envío para él. ¡Pedri! ¡Ah, tremendo lo que hizo! ¡Intentan otra vez! Despeja el peligro, al menos por ahora. No pudo ser, amigos. ¡Qué pena! ¡Una lástima! ¡Pero qué bien le pegó!